El coyote de Warner tiene un gemelo. Muchos no lo saben pero el coyote que todos conocemos tiene una especie de gemelo llamado Ralph, aunque en realidad no son hermanos como tal, y son personajes diferentes a pesar de que muchos los confundan. El coyote que conocemos de siempre se llama Willy E. Coyote y es el que se encarga de perseguir al correcaminos intentando atraparlo con sus planes, aunque un par de veces persigue al conejo, mientras que el otro se llama Ralph Lobo y este se enfrenta a un perro ovejero para intentar robarle sus ovejas. En los diseños podemos ver que son algo diferentes, pues Ralph tiene la nariz roja y pareciera ser más peludo, mientras que coyote tenía los párpados rojos y la nariz negra, además de ser más delgado, aunque luego fueron modificando los diseños un poco. Y como dato curioso, Ralph en realidad es amigo del perro ovejero y el robar ovejas es simplemente su trabajo, pues vemos que estos son amigos fuera del horario y hasta descansan juntos a la hora del almuerzo. Y además soy un genio. Buenos días Ralph. Buenos días Sam.